La Hora del Observatorio Nacional 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 Luisa, mi niña Hoy es otra de esas noches que me invade el insomnio Te extraño tanto, mi amor Mañana será tu cumpleaños y sin ti y tu mamá Yo no sé qué hacer conmigo, estoy perdido Maldito 19 de septiembre de 2017 que me dejó a mí en este infierno Y se las llevo a ustedes, han pasado cuatro años desde el sismo, pero esta noche me duele como si hubiera sido ayer Perdóname, pero mañana después de mi cita con el delegado Romo, pase lo que pase, vamos a prender tus velitas Te vamos a celebrar a ti y él, tú, ya está haciendo, co iu po'гор02, podríamos decir que cumple quinientos años el mismo día que tú, mi princesa Sé que encontraré ese cuchillo como también sé que algún día te volveré a ver y leeremos estas cartas juntos.